¡Hey! ¿Qué más puede? ¿Bien o no? Hoy estamos en Guarne en cervecería Nueve Tierras y no me lo van a creer gente Esta charla se va a titular La charla más sufrida Esta es la cuarta vez que subimos a hacer esta charla y siempre pasa algo Queremos que esta ya sea la vexía Esta es la vez Carlos, bienvenido al cervecero Muchas gracias Sergio por estar aquí Si toca que suba 10 veces más lo hacemos Lo importante es que compartamos Pero ya si subimos, subimos a A Parria Bueno, contanos quién es Carlos y quién es Nueve Tierras Bueno Carlos Carlos es el jefe, ¿no? Él es el dueño de eso Yo soy Juan Carlos Juan Carlos ¿Quién es? Juan Carlos es una persona que hace nueve años más o menos se encontró con el mundo de la cerveza y se enamoró se enamoró del mundo de la cerveza en compañía con el amor de mi vida con mi esposa entonces nada, súper enamorado de esto empezó hace nueve años como te digo, muy contento empezamos lavando barriles en una empresa en Bogotá vos empezaste en Bogotá este amor surgió en Bogotá en Bogotá contanos de ahí el acento medio rolo paisacaleño estaba en las tres ciudades entonces siempre o se me sale el rolo o el caleño pero el idiota paisa que ese es mío pero el idiota contanos como empezó Juan Carlos en este mundo de la cerveza yo de que vos empezaste en Bogotá pero la de no contanos esa anécdota que vos tenés que me parece muy bacán bueno empezamos en una cervecería que se llamaba Tres Marías entonces yo llegué en busca de mi amor de mi esposa a Bogotá y encontré empleo en Tres Marías haciendo que? lavando barriles yo empecé lavando barriles si el maestro cervecero era pues como muy místico allá con su su profesión era una persona muy la de Bavaria entonces era muy celoso pues con los procesos que él hacía pero entre más celoso era él más como las ciudades lavando barriles más cerquita de él para ir aprendiendo o ir conociendo como eran los procesos eso me duró casi un año ese paso hasta hasta que el mando me fuera como soltando cosas y algún tipo de formas que ya muy bien pues soltando cositas y nada ya yo mirando en que momentos agregaba lúpulos yo también tomando tiempos a escondidas pues yo tenía acceso a la a la bodega desconociendo como las mantas que sacaron que molieron todos siempre pues como muy como se dice como mucha chispita pues para saber cómo era el proceso y aprendí y un día la persona faltó yo le dije al gerente de la empresa es que en ese entonces no y la empresa se acabó pero digamos el maestro como cervecero no puedo hacer una cerveza esa idea no fue no recuerdo si fue que se incapacitó o algo así de caso de que se necesitaba hacer una cerveza y yo me apunté yo dije yo la hago el hermano me creyó y no sé como a las 10 de la mañana por decir una hora me dijo hágala pues yo dije no yo la hago si la hago no me ascienden porque es que está la bella de barriles que me tienen hijo de puta wey y si no pues usted mira que hace y verdad la hice bueno y salió súper bien gracias a Dios y una cerveza muy compleja una colch me acuerdo era una colch y como a los tres meses había un barril todavía por ahí refundido y la probamos y y ahí ya subimos a cocinar no soy maestro cervecero no soy el que sabe más de cerveza ni el que se le puede preguntar no me crean nada de lo que yo diga trato de hacer las cosas lo mejor que puedo eh y nada y desde ahí empezó pues todo este cuerpo de y hacer, 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 hacer y y de y de poder pero no, no le crean lo que él dice que que no le crean lo que él dice porque eh es una persona muy abierta cuando uno le pregunta y una tiene la respuesta uno llega acá lo reciben con las manos abiertas como si estaba fuera tu tu casa tu cervecería y una tía tiene y tienen un producto muy bueno no estoy tomando una IPA como ven es una IPA muy cristalina ¿cuántos estilos de cerveza tenemos? en el momento tenemos tres estilos ¿que serían cuáles? tenemos una una cerveza rubia tipo IPA una cerveza de sesenta y cuatro virus seis grados de alcohol pero si os lo percibís está muy bien balanceada para que ese marco no sea invasivo más bien un poco pulsante y no te deje pues así como las sencillas templadas perdona te hago una pregunta decís que sesenta y cuatro virus o sea que se siguen con la escuela con la vieja escuela digámoslo así porque ahorita hay otra tendencia que son las cipas que son más aromáticas más lúpulas es en el olfativo que en el boca esta no está muy bien balanceada porque se le siente el lúpulo en olfato y en boca también si digamos que nosotros hacemos los tres estilos de cerveza son más enfocados como hacia la vieja escuela americana si digamos en este caso nosotros queremos que perciban ese amargo que buscan mucho personas que quieran como que ya conozcan la cerveza pesada es cierto que vengan de una red una cerveza suave y quieran y quieran experimentar más lo que son los lúpulos ¿cierto? no solo las malcas sino los lúpulos entonces a nosotros nos pareció que esta es una cerveza diseñada para ese estilo de personas que quiere buscar esos amargos intensos pero como te digo no invasivos y al final que como un retrobusto muy tropicalcito muy como a piña naranja muy cítrica ¿si? pero como te digo un poco balanceada para que no sea muy muy invasivo y vos puedes disfrutar no solo de una cerveza dos tres cuatro porque si la dejamos muy amarga lo que hace es que el cuerpo si esta buena pero el cuerpo comienza a rechazar ese amargo que le aporta alimento que le aporta alimento de ese tipo tenemos también una cerveza roja es una una cerveza una red hopin pues es hopin porque se le agrega lúpulo en maduración a la cerveza entonces es una cerveza que nos va a salir ya con las notas caramelos de la malta pero el lúpulo adicional en maduración nos va a realzar aromas que en este caso ya no son cítricos sino florales o afrutaditos entonces es un balance muy bacano entre dulce entre el dulzor de la malta caramelo ¿si? y el aroma frutal o o floral que me le aporta al lúpulo entonces hay un balance también muy bacano y si si me estas entendiendo un poco es muy diferente a la hipo ¿si? llevando una cantidad de lúpulo también ¿si? y tenemos una una cerveza oscura es una tipo porter este en esta cerveza lo que queremos es que el protagonista sea la malta si bien tenemos una hipa que el protagonista del lúpulo en esta lo que queremos es que las maltas sean los protagonistas y en más las maltas especiales las maltas tostadas una cerveza que de iu solo tiene 20 iu ¿si? entonces va a va a realizar más los sabores y algunos característicos como de café chocolate de pronto como a masa como a pan y al final le estamos haciendo algo muy chévere a la malta con... si chévere un poquito no se que nos quiera interpretar le estamos cogiendo una malta a base y la estamos colocando en una en una vasita la tapamos con aluminio la estamos quemando con madera entonces la va un poquito como de ahumadito ahí muy suave pues un hilito muy pocas personas pues lo... ¿y cuánto tiempo lo dejaste en ese proceso? lo vamos mirando lo vamos mirando más o menos del tostadito sin que nos vaya a quemar digamos que eso es más por capricho ¿cuándo? en las maltas muchos nos pueden conseguir malta a más sí y eso es válido es como un caprichito como un añadido sí más artesanal sí, usted sabe hermano que en este mundo uno inova y hace cosas lojitas sin salir después de lo que son las recetas de los originales ¿cierto? pues sin irnos pues no va a hacer una una cerveza en una olla con leña y eso a ver si es válido ¿cierto? pero si tampoco está allá ¿cómo? ya no ya no ya crecimos ya crecimos ya crecimos bueno, bueno para la gente que no conoce definimos esos dos términos ¿qué son matas especiales y qué es el hilo? las matas especiales digamos la matas tienen en dos rasgos grandes hay una matas básica ¿sí? ¿qué es la que nos aporta? o lo que necesitamos traer de ella es el almidón el almidón que luego se va a convertir como en un azúcar fermentable ¿sí? ¿en qué enmacelación? o sea, vamos a convertir lo que es la malta en un agua de azúcar eso en cerveza se llama mozo y la malta especial son esas maltas que llevan un proceso diferente en las bacterias y es como un tostado entonces, entre más ahumado y más le hacen el proceso como de secado más las van convirtiendo en malta especial entonces ya el almidón no lo vamos a necesitar de esa marca sino los aromas el sabor como caramelaí caramelaíto hasta que los dos están ya como una black mal una especial x que ya nos aportan son como sabores a café más costados quemados ¿sí? entonces es como la diferencia entre las malta especiales y la malta base y los hivos pues los hivos son básicamente es como el grado de amargor que tiene la cerveza que tiene la cerveza que le aporta lúpulo el lúpulo pues es una flor ¿sí? que en este caso ya viene transformada o convertida en unos palets ¿sí? y eso lo que va a expender es un aceite en la olla de cocción y ese aceite nos va a aportar el amargo Juan con esta revolución de la cerveza artesanal en la que estamos ahora desafortunadamente todos los la gran mayoría de los ingredientes son importados ¿vos crees que Colombia algún día sea productor de su propio núcleo? ¿no? ¿muy difícil? imposible ¿por qué? porque el lúpulo se da en los países que tienen estaciones ¿sí? no sé cómo tenemos eso digamos Argentina estaba empezando a sacar un lúpulo digamos eso ya vienen hace mucho rato orillendo con esto de los lúpulos pero ahora se han como perfeccionado a través del tiempo de sacar lúpulos entonces pues si hablamos de lúpulo Colombia no tendríamos cómo las maltas aunque el del suelo en Colombia es muy muy bueno ¿cierto? aquí decimos pues que tiramos una pepa y nos dan el palo eh alguna vez escuché que Bavaria lo quiso hacer y no pudo los suelos no le dieron la verdad tengo desconocimiento de eso ¿sí? entonces digamos que aquí tenemos agua y eso que hasta el agua tenemos que hay que tratarla hay que tratarla hay que tratarla es muy buena es blanda es muy buena digamos que no hay que cambiarla sino darle como el perfil que necesitamos para la cerveza pero sí aquí tenemos agua creo que es el principal ¿cierto? pues son los cuatro ingredientes agua maltaleador y lúpulos son principales no uno más que el otro porque lo necesitamos los cuatro para hacer la cerveza pero sí aquí no tenemos sino agua bueno bueno ahora sí hablamos un poquito de Nueve Tierras ¿qué es Nueve Tierras? Nueve Tierras ¿y cómo llegaste a vos a Nueve Tierras? esa historia es larga bueno vamos a tratar de cortarla Nueve Tierras Nueve Tierras Nueve Tierras es una cervecería que inició hace ya casi cinco años estamos ubicados a Canguarda digamos que anteriormente se llamaba 23 grados una oposición ahí del monopolio pues eso cambiaría el nombre y le pusimos Nueve Tierras Nueve Tierras son por los nueve municipios del Valle de San Nicolás y 23 grados eran los 23 municipios del Oriente y Andripeño entonces siempre es como todo muy arraigado acá al Oriente esta empresa arrancó por un sueño de mi jefe Carlos Felipe Gallego ese es el otro loco ese loco se fue a estudiar a Europa otra vaina totalmente diferente y el hermano muy apasionado a los niños pero allá se encontró con una señora virga y lo atrapó hermano le dijo venga le muestro como es esta nota se enamoró y cuando se vino ya después de que terminó sus estudios dijo yo tengo que montar eso comenzó en su casita hizo como dos tres faches se unió con como tomó más bien clases y que le ponen como un maestro muy importante para nosotros el maestro el maestro es un techo de la cerveza es un maestro de la virga bueno y empezamos en el parque nosotros el parque que es súper viejo allá nos ven mal nos tocó todas levantaron todo el piso del parque lo cerraron no se cae una cosa loca y ya nos miramos para acá y luego como llegue y aquí súper viejo no aquí es una alianza aquí súper bien todos súper bienvenidos esta es digamos la partita la parte delante es un barcito en el acogedor cuentan las tres cervezas solo un hoccito suavecito muy bacano para que podamos conversar para que la gente pueda desarrollar yo como llegue yo llegue porque me alcance de Bogotá Bogotá me parece una ciudad muy hermosa pero el ambiente es pesado y entonces yo tengo unos hijos tengo unos hijos y siempre ven como las ganas de venirme para mi tierra yo soy del peñón entonces como que yo me quiero ir para mi tierra para mi tierra le dije a mi esposa y nos vinimos y yo me vine llorando porque me olvidaba del mundo de la cerveza en un pueblo yo vio marinilla que cerveza que cerveza que cerveza ni que cerveza yo no pues pero bueno todo por dos hijos un día llamé a esta persona le dije que más que estaba haciendo yo no por acá montando una planta de cerveza en cuerno y yo marica eso queda veinte minutos de marinilla a no vengase ya y ya yo me vine y comencé y hicimos todo este montaje y toda la cuestión yo trabajaba en otra empresa super complicado super complicado que lo afiliaran a uno o emplearse directamente con la empresa cuando a mi me iban a afiliar con la empresa como ya como un mes de trabajar allá yo renuncié yo renuncié yo dije no yo voy para lo que a mi me gusta ese mismo día porque el universo se se confabula se confabula o sea viene ahí ese mismo día ese marica me dijo pase que querés trabajar conmigo y yo dije si quiera me diste eso ya había preguntado y nada es que estoy hace cuatro años cuatro años larguitos y no super contento eso se volvió como una familia bueno con cuantos litros empezó nueve tierras y con cuantos vamos ahora nueve tierras o o 23 23 grados 23 grados empezó con estos tres tanques de 250 litros en este momento seguimos con los 250 litros pero con una mayor demanda entonces pues la idea armando es evolucionar evolucionar un poco el proyecto ya está encaminado muy pronto les vamos a tener sorpresas digamos que por este medio van a ser los primeros en saberlo muchísimas gracias total y tenemos tres estilos precisamente por eso porque la demanda ha sido muy buena entonces no me da espacio para hacer otro estilo en mente tenemos dos o tres más pero no lo podemos sacar porque para nosotros si hay algo que no se puede cambiar es la calidad esa es la calidad y para darle la misma calidad al cliente eso tiene su tiempo empezando porque la levadura ella se manda sola entonces yo no puedo yo pudiera ¿cierto? es decir necesito que este fermentador me permite en tres días o en cuatro pero esa no es la idea porque convierto una levadura salvada y eso me la da la otra nueva pasada la cerveza entonces tómese su tiempo esté tranquila viene uno la consiente la quiero mucho haga su trabajo tranquila en el tiempo que viene en el tiempo que es ya lo que sigue es maduración que para que la cerveza salga así pues tiene dos 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 procesos uno una maduración en un tiempo prudente con un frío ¿sí? y luego nosotros filtramos nuestra cerveza que la filtración pues para nosotros es muy importante o sea, ustedes no utilizan clarificantes digamos, clarificantes se utilizan en cocción pero, aparte de eso vos pues, vos no uno nosotros retiramos todo lo que es el sedimento y levadura esto es esto es como le digo yo esto es opcional para cada cervecería o para cada maestro cervecero las personas que nos sacan su cerveza filtrada es respetable y es valio y la que nos sacamos así pues también digamos que nosotros es como para no sé para darle un brillo para que sea de pronto más llamativa pero una persona pues es como desde cada cervecero no es que este o sea si alguien se encuentra una cerveza turbia no es que esté mala no, no, no ni que le vean sedimento no, no, no no es que esté mala es porque el cervecero la hizo así y de hecho hay cervezas o estilos que deben ser así infiltrados si digamos que yo yo le digo a la gente cuando entra mira una cerveza está mala es cuando usted la prueba y le siente algo extraño ahí está mal pero por turbidez no, por eso no por eso no se puede plasificar una cerveza buena o mala es por el sabor pero dependiendo ¿no? porque vos me puedes decir a mí esa cerveza está mala si vos no sabes de qué está hablando pues ni en modo de parar de volverse te aseguro que esa cerveza tiene un estilo cierto si y es así y de pronto estás hablando por hablar porque no conoces el estilo que se encuentra uno mucho en este medio en este medio todo el mundo es el tercero y todo el mundo como está el lo que decíamos ahorita hay un mundo cervecero ya todo el mundo se cree más que el propio maestro cervecero eso y hermano en esta en esta labor en esto tan hermoso yo creo que lo primero que tenemos que manejar es la humildad yo cuando hablamos hay veces con gente de la calle o esto Carlos siempre es como mire este es lo que empiezan las cervezas y bueno hasta cierto punto si pero no es que uno no tiene la verdad o sea no la tienen de verdad gente que lleva años en ese gente que vende muchos sectoritos y usted se pone a hablar con ellos y usted dice yo la amo hablan muy abiertamente pero siempre dicen pero yo la verdad no la tengo las cervezas que yo saco las saco así porque yo he hecho prueba prueba hasta que llega un punto donde yo digo sabes a mi me gusta y yo creo que le puede gustar al cliente y si al final vos la sacas y la vendes listo hiciste las cosas bien pero decir pues que no tengo la verdad en este proceso yo creo que eso ya es muy difícil si yo creo que eso ya está como se dice mirando para el triste jajaja bueno a ver yo he visto en varias plantas estos estas ollas estos son que fermentados fermentados si señor los he visto con esta forma que si no estoy mal se llama cónicos si señor que que digamos que particularidad es esta forma cónica para que me sirve bueno este tanque es enchaquetado cierto esto es un tanque y dentro hay otro tanque digamos en el medio de ese tanque que va desde acá hasta abajo pasa agua fría eso nos sirve para la maduración para controlar la temperatura tanto en fermentación como en maduración listo cuando está fermentando digamos la levadura está suspendida en todo el tanque está por todo el tanque comiendo comiéndose toda esa azúcar que traemos desde la maceración convirtiéndola en qué en alcohol y como es un ser vivo el producto respira respira ese olor listo listo eso es un proceso fermentación la maduración que es para para tu respuesta es meterle frío al tanque bajar la temperatura ya de la cerveza porque aquí ya podemos hablar de cerveza ya está fermentado pero entonces ese frío que hace dormime la levadura que la levadura entre en un proceso de de pereza de dormirse y ella va comenzando a decantar si entonces para que para que la forma cólica para que toda la levadura que va decantando va cogiendo y se deposite acá abajo y por esta o por esta vamos retirando lo que son la levadura entonces va quedando el líquido más o menos limpio para llegar a este resultado para llegar a un resultado con el que estamos tomando digamos para llegar a este brillo y ahí lo pasamos por un filtro prensa tiene 20 placas de .45 micras según los entonces las pruebas de laboratorio esto nos requieren casi hasta microorganismos que puedan estar en la cerveza una cerveza que sale muy brillante muy llamativa delicioso que nos vive muy hermosa entonces de ahí pues la forma cólica de los tanques que nos brinda como esa facilidad de que la levadura de cánti la podamos retirar Juan dentro de la cerveza como dentro de muchos campos siempre hay dos corrientes unas preguntitas para ver uno de tierras por donde va lata o botella lata o botella yo no se eso es muy válido a las dos digamos que todo depende del poder asequible que tenga la empresa la lapadora es bastante costosa digamos ya es una máquina completa que debemos tener la botella si puede ser un poco más manual un poco más artesanal teóricamente dura más en lata porque ahí si no entra ningún ninguna luz la lata como se llena hasta el tope digamos no queda como en la botella en la botella queda un espacio más o menos de dos centímetros que se dice pues que ahí puede quedar oxígeno y comenzar como a a dañarnos la cerveza a cambiar el sabor realmente eso se llama es oxidación eh en la lata se supone que es más fácil de transportar que cuando usted la lleva digamos para la finca en fría más rápido pues una lata en fría más rápido que una botella digamos que en el momento nos hemos centrado como en ese en esa vaina de que vamos a hacer porque si bien hay que sacar botella en fría más rápido para nosotros para nuestras tierras creemos que la mejor forma de llegar al pueblo un producto fresco con cliente es en barril digamos la cerveza en barril te vas a ver un poco diferente a lo que son estos dos que estamos hablando nos parece que y ese es un modelo de negocio cuando uno crece siempre va a ser más fácil llevar un barril para bares y esta cosa que ir dos botellas para aquí o para allí no entiendes digamos que en el momento hemos entrado hasta ese hasta ese cuello pues que ojalá llegamos muy pronto pero no gasificación natural o forzada nosotros deseamos forzada digamos que forzada como nosotros filtramos y retiramos toda la elevadora de la cerveza digamos que naturalmente no lo pudiéramos hacer ya no hay levadura que hagas el proceso pero ambas son válidas si claro total totalmente válidas eh el que la hace forzada es tan válida como el que la hace natural Juan si yo quiero saber un poquito más de cerveza de tu cerveza y estoy en Guam estoy por acá larquita medio se vengo acá volver volver nuestras festival o que volver mostrar la cerveza digamos que como tener tour en un día específico no aquí todo el que venga al bar y y si estoy yo pues es muy chévere cierto pero si está el bar o la chica que atiende aquí le pueden decir me pueden mostrar la planta y tranquilamente pues a ver si no se pueden demorar mucho porque ya debe estar allá pero se le muestra y de pronto pueden ver los equipos y toda la cuestión y estar más tranquilo porque a ver ese es un proceso que nosotros venimos haciendo desde que abrimos en el par yo de hecho me venía todos los viernes acá en la noche y todo el que estaba ahí que yo había como desconocido que no había entrado hay que desconocer porque hay que crear cultura hay que crear cultura y aparte mostrar que lo que usted está consumiendo está hecho en un sitio pues responsable para que todo este es tranquilo cuando hablan de artesanal siempre tienen un pensamiento negativo de como lo hacen como manipularan las cosas cierto entonces la gente de pronto choca un poquito pero cuando entran y ven esto pues y que se les habla con propiedad del asunto sean muy tranquilos y muy contentos entonces digamos que yo ya eso casi no lo hago porque ya la gente ya conoce pero no importa el que quiera venir y conocer y entrar y el que hablemos un rato tranquilamente por yo feliz o sea no hay nada que me guste más bueno donde pueden encontrar las nueve tierras nueve tierras nueve tierras lo pueden encontrar en en Marinilla un parque llamado nuestro en la Ceja Primitiva en Llanogrande en el pueblo de Llanogrande en el poblado de Medellín en Barrica en en Viltraves en Sabaneta digamos ahí estamos y ustedes también hacen domicilios hacemos domicilios dependiendo pues de la cantidad si es en el oriente si es en el oriente pues digamos que se puede llevar un medio cajito depende de donde sea del paciente que toque pero siempre que amerite se les lleva y las redes de ustedes eh no hay tierras en en Instagram en Facebook bueno bueno muchísimas gracias por recibirme en tu casa por sacar el tiempo porque siempre te cogemos con mucho boleo gracias a Dios gracias a Dios no Sergio para mí es un gustazo hermano que estén acá siempre van a ser bienvenidos ustedes y pues me disculpo pero todo el mundo súper bienvenido siempre aquí eh tratamos de hacer las cosas bien y atenderlos lo mejor que podamos y nos perdona es que las queremos bien chicos ya están eh salud sigamos no puedo brindar porque ya me acabo pero sigamos apoyando las cervecerías artesanales compremos cerveza regalemos cerveza y salud saludo a todos y súper bienvenidos a Nueva Tierra es bueno y Gracias por ver el video.